hasta las últimas, el director de ONDA llega hasta las últimas consecuencias por polémica y es que el director de la Oficina de Derechos de Autor ONDA, José Rubén Gonel Cosme manifestó la mañana de este miércoles que procedió por vía de la justicia y hay una investigación en curso por la difusión de un video producido por el artista Carrasaf Sánchez en el que se relaciona a un jefe con acosa a una empleada subalterna asimismo, Gonel expresó que lo sucedido fue un video con una intención educativa no obstante, alguien usó el video agregando su foto y nombre para calificarlo como si fuera la persona del video, por lo que califica la situación como un delito se recuerda, en redes sociales se difundió un audiovisual donde una joven recibe una llamada telefónica de parte de su jefe a quien identifica como Don Rubén en el audio se escucha ofrecer al hombre mejores condiciones laborales e incluso contratarle el camión o la camioneta del esposo de la joven en la compañía para que los ingresos de la casa mejoraran señores, todo relajo, hay que identificar cuando es algo para, ¿cómo se dice? un estudio de la sociedad, lo que sea usted debe poner a lo arriba supuestamente que es un estudio ¿se entiende? tiene que ponerlo arriba para que la persona no le traiga un problema porque te imaginas en su casa, ese hombre no ha comido más nunca en su casa seguro ese hombre no ha podido entrar hasta que se demuestre lo contrario no puede entrar a su casa claro, eso es así usted no, y fuese que era yo, claro está tiene que querellarse claro porque ¿cómo es que lo van a vincular si no están? se lo están difamando si no tienen eso no, y deben, deben, la producción de eso porque antes en los relatos de Mickey Bertón y esa gente ponían dramatización ahora no lo suben a todas no, y para el colmo como dijimos ayer cogen el nombre, conciencialmente el nombre de Rubén y entonces el director de la onda se llama Rubén sí entonces estos relajos, estos relajos tan feos porque a nadie le gustaría que se dañe una relación por una mentira exactamente, no hay que la gente todo ya últimamente ya en las redes lo que ve uno se lo cree entonces, como decían eso, al no poner algo que diga no es basado en hechos reales es para concientizar aquí cosa pues ya la gente sabe entonces dime una persona, nada que ver con ese ya miedo y ese caos por dentro de esa situación que él ni sabía que si eso no se viralizaba, pues no se enteraba sí, que me cuse cara a esa Sánchez es verdad, que es que está detrás de esto pero que coja su rebote ahí porque usted nadie le manda está haciendo vaina a lo loco ahí está, sale afectado este señor Rubén lamentable no, pero que está delicado eso no, se ha salido un poco se salió un poco de un texto que él no involucró a nadie o sea, él no hizo mención ni hizo referencia a que el don Rubén sea Rubén del director de la onda ahora quienes sí lo hicieron fueron algunos medios de comunicación y algunos de y algunos lectores de medios de comunicación verdad, de las redes sociales fueron los que propagaron esa información de que el señor don Rubén era el don Rubén de la onda tenemos ahí las capturas de unos tweets de algunas personas verdad, que siempre viven acabando con el gobierno y entonces dicen que fue mirenlo ahí ahí está el nefastamente famoso Eurizanti Eurizanti y entonces también está la otra persona vamos a ver que también pues le entra al gobierno bueno, así bueno, sí es el Sammy Cho que dice que de Yanira Gómez puso un huevo así de ese tamaño grande mirenlo ahí y luego dice que no hay que someter que no hay que hay que someter al productor pero fue ella que se sumó al coro diciendo que fue el director de la onda eso es así no, que ponen su huevo ponen su huevo y después quieren quitarlo es lamentable la vuelta claro no, y que la gente se lo creyó más como decía Villarona fue porque la voz de él imitar se parece al director de onda entonces como decía Angel casualmente llamarse también Rubén parecerse la voz pues lo medio agrandar la situación y el concha pero que yo no he hablado con esa persona más que se está viendo eso ahora como tú dices ayer o sea ese tipo de abuso y de pasarse con los empleados entonces que salga de la nada y así que se grave y la gente todo se lo lleva pues él tenía que actuar independientemente de todo sí recalcar también que el PLD se sumó a la ola de una vez porque ellos están en eso de una vez esos niños están al acecho exactamente es tan tal oye que esas gente están al acecho de cualquier cosita y si agarran vamos a poder llegar en cualquier corrupto este gobierno el gobierno está trabajando lo está haciendo rápido porque ellos se hacían de la vista gorda vamos a ver lo que dice Rubén unos medios de comunicación pusieron nuestro nombre en un video que aparentemente o según han dicho se hizo con un fin educativo simplemente nosotros queremos saber quién fue que hizo el video quién con la mala intención nos quiso involucrar en una situación en la cual no tenemos absolutamente nada que ver entonces esta tarde usted vino a interponer una denuncia o una querella una denuncia para que ya el DICAT a través después de la de la procuraduría haga el trabajo correspondiente y nosotros investigar todo el que estuvo involucrado nosotros estamos haciendo esto con dos fines uno es de limpiar nuestro nombre nuestra moral y el otro es de que ya está bueno de que cualquier persona pueda agarrar las redes sociales acabar con una persona que no tenga absolutamente nada que ver con lo mal hecho usted sospecha de alguien no puedo decir que sospecha de nadie porque realmente no tengo no tengo no tengo sospecha de nadie ha recibido alguna información de Karasavs quien fue que produjo el video no 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 hemos recibido absolutamente nada si no hay entre los videos bueno hay un bobo la respuesta a todo esto es saber manejar lo que te va a subir poner no basado en hechos reales dramatización lo ponen en una esquina arriba y no y el problema es que quieren coger view con la noticia yo ni ventura yo espero primero los medios fuertes porque cualquier día murió fulano murió yo que entonces ya nosotros debemos pensar bajarle a eso bajarle ya esos tiempos han pasado ya hay que coger las cosas en serio ese video para mí era real porque estaba muy bien dramatizado entonces debemos nosotros como personas no pensar en los views que además piensan en los views usted sabe que lo sigue muchas personas ese señor tiene su familia entonces eso puede traer algún problema mayúsculo quiere subir a la mar así hacerse famoso rápido a la mar lo no 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 ¡Gracias!